4, 3, 2, 1, ya hacia izquierda 4, se tierra 70, derecha 4, corta, con rasante 60, izquierda 6, mediana, ojo, hacia derecha levanta, para derecha 3, corta, hacia derecha 1, corta, hacia escuadra izquierda 40, derecha 6, para izquierda levanta, larga, 80, derecha 6, larga, se tierra, 50, cuidado, rasante, izquierda 4, corta, 30, izquierda 6, con rasante, hacia derecha 6, larga, para izquierda 5, se tierra, para derecha 5, corta, 80, cuidado, rasante, para derecha 3, corta, para izquierda 6, 70, izquierda 5, corta, levanta, 100, cuidado, bache, hacia derecha 1, corta, 70, horquilla izquierda tarde, 60, cuidado, derecha 3, para puente, 60, giro a escuadra derecha, hacia derecha 3, para izquierda levanta, 30, izquierda 3, corta, hacia derecha levanta, por badén, hacia izquierda levanta, mediana, se tierra, para derecha 5, con rasante, 40, rasante, para izquierda 5, larga, se tierra, 40, derecha 6, muy larga, hacia izquierda con rasante, levanta, 80, derecha 1, corta, no cortar, 50, izquierda 2, mediana, 60, cuidado, rasante, hacia derecha 1, mediana, no cortar, hacia izquierda 3, 30, derecha 5, corta, con rasante, hacia izquierda 4, mediana, 70, derecha 4, hacia izquierda 3, mediana, hacia derecha 4, puro interior, hacia izquierda, levanta, para izquierda, con rasante, hacia derecha 4, se abre, 70, izquierda 5, pronto, 60, rasante, hacia izquierda 4, se cierra, hacia derecha 5, se abre, 40, derecha 2, 60, izquierda 2, tarde, por dentro, hacia izquierda con rasante, hacia derecha 3, hacia izquierda 5, corta, para derecha 6, con pache, hacia izquierda 5, por dentro, 40, rasante, para derecha 6, levanta, hacia izquierda 6, se cierra, para derecha 4, ya, hacia izquierda 4, se cierra, hacia izquierda 4, tarde, por dentro, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, 40, izquierda 4, se cierra, hacia derecha 3, muy larga, hacia derecha, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, 40, derecha 1, corta, hacia izquierda 5, mediana, 30, derecha 1, se cierra mucho, se estrecha, 50, izquierda 5, para derecha 6, para izquierda 5, 30, rasante, para izquierda 4, se cierra, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, 40, derecha 6, mediana, por dentro, hacia izquierda 5, corta, para derecha 5, mediana, 50, por dentro, hacia izquierda, por dentro, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, 50, por dentro, hacia izquierda 5, para derecha 6, mediana, 50, hacia izquierda, derecha, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, 40, para derecha, 40, 60, 60, izquierda 5, se cierra, hacia derecha, 4, 30, a izquierda levanta, levanta, hacia izquierda con rasante, 30, rasante, hacia izquierda 2, se cierra, 30, borquilla derecha, 40. 40, gira, escuadra derecha tarde, para izquierda 3, 40, derecha 3, se abre, 30, con rasante, meta, hacia derecha 4, paramos, vale, un tiempo de 5 minutos, 41,2.